No lo puedo creer, dime que es mentira Lo sé, es triste ¿Cómo pudo ocurrir esto? Porque siempre se van las buenas personas Claudia, contrólate Me sorprende lo tranquilo Tranquila que puedes estar Yo no puedo parar de llorar Bueno, yo estoy resistiendo Tengo que ser fuerte Yo trato de resistir Pero no puedo Claudia, cálmate, te traeré agua, ¿sí? No, no quiero nada de agua ¿Quieres un calmante? Estoy muy calmada Claudia, por favor, debes controlarte ¿No me veo calmada? Parece que eres la que más sufre ¿De quién era esposo? ¿Era tuyo o era mío? Exacto Yo lo amaba, más que tú Y él también me amaba a mí ¿Cómo? Lo que oíste Nos amábamos ¿En serio? Sí Cada día, cada hora y cada minuto nos amábamos Ya veo ¿Qué noticia? Yo no quería decírtelo Pensé que me llevaría esto a la tumba Pero te veías tan tranquila que me enojé ¿Dijiste tumba? Yo misma me encargaré de llevarte a la tumba que dices Y no te largas ahora Y tienes el descaro de venir Eras mi mejor amiga Te dije de mis más profundos secretos Y me traicionas Lárgate Lárgate No deberíamos pelear Dimitri Estaría demasiado decepcionado Allá arriba No le gustaría vernos así Si no te vas No dudaré en arrancarte ese cabello oxigenado Y enterrarte en el patio Te pido que me perdones Ni lo sueñes No puede ser ¿Es en serio? ¿Ahora mi esposo me engaña? No No permitiré esto Agua Dame agua Te la traeré Dame un segundo Pesas mucho Gracias por salvarme No me lo agradezcas Aún tienes que recuperarte Iré a prepararte una decocción Y Traeré el tractor ¿Tractor? Sí No hay otra forma de ir al hospital Por eso el tractor No, no No iré al hospital Todo menos el hospital Dios Veo que no te gustan Bien No lo puedo explicar Pero no puedo ir al hospital Ni a ningún otro lado Pero te rompiste la pierna Necesitas un doctor Y yo solo soy una guardabosques Espera Traeré a un paramédico Te pondrán un yeso Y luego te haré algunas infusiones para el dolor ¿Cómo te llamas? Grisha Un placer Grisha Soy Daria Dime Dasha Volveré con un paramédico dentro de una hora ¿De verdad ningún auto puede venir? Digo la verdad Después de la lluvia Ningún auto puede llegar hasta aquí Iré rápido Tómate tu tiempo Eres un sol, Dasha Vaya Nunca nadie me Llamó a un sol Enfermera Puedes salir Tengo que hablar con él Pero necesito tomarle el pulso Tengo un título de veterinaria Lo haré yo misma Gracias Bien No te moriste en la cirugía Pero te morirás ahora ¿Cómo pudiste? ¡Imbécil! Yo Te di mi vida Pensé que sería una Musa La luz de tu vida Pero tú Me engañaste con la Secretaria del editorial ¿Por qué? ¡Respóndeme! ¿Por qué? ¿Cómo te atreves? ¿Qué sucede? ¿Por qué está gritando? Lo siento mucho Es personal Guarde sus preguntas personales Hasta que le den de alta Ahora mismo Él está bajo sedación ¿Qué? Es que no entiende Está profundamente dormido Doctor Quería preguntarle Si usted Vio todas las noticias Sobre la muerte de mi esposo Y... No siga No es asunto mío ¿Usted No le dirá A alguien de esto? ¿De que está vivo? ¿O de su cambio De apariencia? Pues ambas La vida privada De mi paciente No es asunto mío Así que fingiré Que no escuché nada No se preocupe Señora Te escucho Elena Hola, ¿qué tal? ¿Puedes venir al editorial? Tengo que hablar contigo ahora Estoy segura De que tú y yo No tenemos nada De que hablar Hablo en serio Es algo muy urgente Bien, voy para allá ¿Estaré bien? Eres muy afortunado No fue tan grave Tendrás que descansar Dos meses ¿Dos meses? Es demasiado tiempo No es mucho Así funciona Los huesos no se curan fácil No te preocupes Te haré muchas decocciones Y me aseguraré De que comas bien Tengo un huerto orgánico Lo hice yo misma Y estarás bien Dentro de un mes O un mes y medio Trata de que sea rápido Trataré Primero será la comida Estás delgado ¿Qué deseas? Veré a tu jefe Hola Hola Elena A pesar de toda la situación Me alegro de verte De nuevo Acepto mis más sinceras Condolencias Condolencias ¿No dijiste que tenías Que hablar conmigo? Cierto Siéntate Bien ¿Café? No, gracias Solo habla Elena Voy a Decir Algo Muy cínico Y terrible La muerte de un escritor Sube demasiado Las ventas Un gran momento Desde un punto de vista Comercial Y tenemos que Sacarle provecho Pero ocurre algo ¿Qué? Este es nuestro contrato Lo volví a leer Y dice que En caso de muerte Todos los derechos De autor Los tienes tú Estaba pensando En firmar Un contrato contigo ¿Qué quieres ofrecerme? Te ofreceré dinero Elena Vamos Acepta el trato ¿Ahora mismo? No No en este instante ¿No escuchaste Que todos los libros Están volando De los estantes? Pues no Exacto El público Está impactado Por la muerte De un escritor famoso Es el momento Así que primero Organicemos El funeral Del gran escritor Resnishkin ¿Sí? Pero no encuentran El cuerpo Es verdad No usaremos Un ataúd ¿Un velorio En memoria de él? Invitaremos A estrellas Del teatro De la literatura Cantantes Y muchos más ¿Bien? Todos lamentarán Su muerte Y hablarán De su talento Y luego de eso Lanzaremos Un nuevo libro ¿Cuál libro? ¿Recién sacó Uno nuevo Y esperas Que tenga Uno listo? Claro Tiene Que tener Algo Un material Que no te mostró A ti Y todos Los escritores Lo hacen No lo sé Tendrás que buscar Ellen Busca Y cuando encuentren Su cuerpo Organizaremos Un gran funeral Y volveremos A invitar A todas Esas estrellas Y después De eso Publicaremos Las obras Completas De Dimitri Con un relieve Dorado Y envueltos En un papel De regalo Hay que pensar En grande Elena No me malentiendas Estoy muy triste Pero Hay que aprovechar Este momento ¿Sí? Podemos hacer Una fortuna ¿Qué me dices Elena? Dime ¿Vas a hacer Este plan Conmigo? No lo sé Todo es Muy complicado Con el tema De Dimitri ¿Sí? Escucha Dimitri Ya se fue Debes pensar En ti Solo Arriesgate ¿Sabes algo? Hace poco Me enteré De que Dimitri No era un gran esposo En realidad ¿Me engañó? No puede ser Y me pongo A pensar Si él estuviera En mi lugar ¿Qué haría? ¿Él se Casaría Con esa mujer Sin talento? ¿Esa mujer Con quien tenía La aventura? ¿Quieres café? No, gracias Te puedes ir Tienes razón Debo pensar En mí ¿Y? Firmaré El contrato Perfecto Elena Es Excelente Con una condición ¿Cuál? Yo abro El velorio Presentaciones Y entrevistas También Apareceré En televisión Y me tomaré Fotos Para los artículos Estoy De acuerdo Eres alguien Bella E inteligente Con grandes ideas Y perspectiva Estoy de acuerdo Oh Elena Nos parecemos Mucho Genial Elena Con La situación Actual Necesitas un hombro De un hombre fuerte Para Poder confiar ¿Tú crees? Así es Pero busco material Que Dimitri Tenga oculto En su estudio Sí Lo haré Hasta luego Tienes hambre Te hice algo De comer Gracias Es delicioso Eres una gran cocinera Gracias Fuiste al río Como te pedí Sí Volví al lugar Donde te encontré Recorrí todo el lugar Pero No pude encontrar Esa Caja redonda Cilantro De todos modos No hay nada En la orilla Ni dentro Del agua Y revisé Muy bien Solo te encontré A ti Dios Así que no está No puede ser Tengo que ir A buscarlo Enseguida Es urgente ¿Irás con un yeso? Sí No importa Oye No No, 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 no puedes ir Tienes un yeso, no puedes Descansa Cariño, ¿qué ocurre? ¿Estás bien? Estás muy callada No lo estoy ¿No? Hablamos en casa ¿Encontraron al ladrón? No, aún no Hola 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 ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Sí, ya me siento mejor De nuevo Acepte nuestras condolencias Si necesita algo Llámenos ¿Quién es? Hola Él es mi cuñado Vino para consolarme A pesar de su operación Es bueno tener familiares En estos momentos Sí Adiós Adiós Qué condolencias ¿Qué ocurre? Te lo explicaré todo ¿Y bien? Explícame ¿Qué acaba de ocurrir? Dimitri Será difícil de escuchar Pero Estás muerto Deja de bromear Dime No bromeo Te digo la verdad ¿En serio? Pensé que en la otra vida Iba a ser diferente Bueno Estás muerto para los demás ¿Qué quieres decir con eso? Un tonto Tomó Tu abrigo Y robó tu auto Pero él no sabía Que los frenos estaban mal ¿Cómo pudo robar mi auto Si estaba aparcado en el patio? ¡Eso ya no importa! El auto cayó Hacia un río Y la policía encontró Tu abrigo Y tu identificación En realidad Estás desaparecido Pero todos piensan Que estás muerto Ten Te enviaron cartas Ellos te apreciaban Lo lamento mucho Por esta gran y triste Pérdida Dios Dios Tenemos Tenemos que aclararlo A ver Bien Primero Iremos a anunciar El error Haremos una declaración oficial Una conferencia de prensa Y luego Podemos ¿Qué basta? No haremos nada de eso ¿Por qué? Porque la muerte de un escritor Sube más Las ventas Desde un Punto de vista comercial Debemos sacarle todo el provecho posible Me niego No voy a monetizar mi muerte ¿Dónde puse mi teléfono? Llamaré a Edward Y luego a la televisión Dios Entonces te tendré que asesinar Elena No es momento para esas bromas Lo estoy diciendo muy en serio Voy a asesinarte Por haberme engañado Con mi amiga Claudia ¿Quién te dijo? Si era cierto Lo siento Quería decírtelo antes Pero nunca me atreví Yo Yo me arrepiento demasiado Solo te amo a ti Fue un gran error ¿Solo a mí? Fue solo una vez No era yo en ese momento Ella dijo que Se amaban cada día A cada minuto No Te juro que está exagerando Aún así lo hiciste No importa si fue una sola vez Espera Elena Amor Dime ¿Qué debo hacer? Siéntate No diremos que moriste Sobreviviste y Apareciste de nuevo Pero ¿Cómo explicaremos que mi cara cambió? Será como en tus libros Un día decidiste salir a algún sitio Y olvidaste que tu auto tenía los frenos defectuosos Y cuando ibas por la orilla del río Los frenos fallaron La policía encontró tu abrigo y tu identificación Y pensaron que estabas muerto Pero la corriente del río te llevó lejos Y estabas inconsciente Luego al amanecer te encontró Una mujer horrenda Pero astuta y malvada Se llamaba Claudia ¿Por qué se llama Claudia? Porque yo quiero En el río te golpeaste la cabeza Así que perdiste la memoria No podías decirle a Claudia Quién eras o De dónde venías Pero ella te acogió y te sanó Sin embargo de pronto Estaba obsesionada contigo No quería dejarte ir Y quiso mantenerte encerrado Estabas muy desesperado Así que ideaste un plan Atrapaste un ave La domaste Le ataste una nota de auxilio Y me la enviaste ¿Cómo le expliqué al ave Hacia dónde volar? Dios ¿A quién le importa? Nadie pensará en eso Y yo Pensando En el triste destino Que nos quiso alejar Para siempre La vi Vi el ave Fue que me enviaste Y ahí es cuando Supe Que la malvada Horrenda Y astuta Claudia Te escondía Entonces fui a la casa De esa bruja A salvar a mi esposo ¡Dimitri, para! ¡Yo te amo! ¡Si te vas! ¡Que sea de este mundo! Conseguimos escapar Pero Mientras huíamos Caíste por un acantilado ¿De cuál hablas? No veo ninguno por aquí Bien Entonces digamos Que vivía en un acantilado Ah, mejor Te hiciste tanto daño En la cara Que tuviste Que ir a una clínica De cirugía plástica Debes saber Que fue muy difícil Tuvimos que hacerle Una cara nueva Y así Después de meses De haber desaparecido Apareciste vivo Feliz Y con una cara nueva ¿Cómo se te ocurrió? Soy la esposa De un escritor Pero tienes que prometerme algo Estaré Contigo en todas las entrevistas Aunque Ya gané un poco de fama De acuerdo ¿Qué más? Nada de Claudia Escucha Trataré de perdonarte Basta Tengo que alistarme ¿Por qué? Voy a tu velorio Esta noche Seré la viuda Más hermosa Y destrozada Por su esposo ¿Cómo estás? ¿Hambriento? Solo estoy Aburrido No hay televisión Y no me gustan estos libros A mí sí Tengo toda la saga A veces Las vuelvo a leer Pero puedo ir Donde el paramédico Y conseguirte otros Me gustaría Algo sobre el arte Si puedes ¿Qué tiene de interesante El arte? ¿No ves lo interesante Que es? ¿Tienes lápiz y papel? Aquí tienes Esta es El nacimiento de Venus Botticelli La obra misma Habla De que el nacimiento Del amor Y la belleza Del alma Llena tu vida Qué bien dibujas ¿Y cómo es que sabes Todo eso? Yo vivo ¿Del arte bien? Qué hermoso ¿En serio? Pero el original Es mejor ¿Qué dices? Oh, Dios ¿Me veo bien? Te ves muy hermosa ¿No crees que es inapropiado Para un velorio? ¿Eso piensas? Pero es negro Aún así Escucha Hace tiempo Me compraste este vestido Y nunca tuve una oportunidad Para usarlo Y ahora que tengo una ocasión No me dejas ¿Qué te ocurre? ¿Quién será? No lo sé Bien Habla ahora ¿De verdad es el Velorio de mi hermano? De hecho No es el velorio oficial ¡Cancélalo ahora! Estoy seguro De que no está muerto Siento que está Yo no Autorizaré este velorio Hasta que vea su cuerpo Con mis propios ojos ¿Lo entiendes? Nicolai No necesita tu autorización Y ese vestido Dios mío Tu esposo se fue Y te ves como ¿Como qué? Libre Elena Muy libre ¿Y quién es él? ¿Y por qué parece una momia? Es mi vecino Vino a darme sus condolencias Y a pedirme azúcar ¿Y por qué está sentado? No sé si lo ves Pero tuve una operación ¿Te sientes mejor? Ten el azúcar Y descansa Disculpa Pero tenemos una conversación familiar Es mejor que no lo veas Adiós Recupérate Yo sé que está vivo Bien, ¿y dónde está? No sé A lo mejor se cayó al río Y se lo llevó La corriente Luego una bella dama Lo encontró Y lo salvó ¿Estás demente? ¿De qué hablas? ¿Acaso leíste muchas novelas? Quizás exagere un poco Pero aún así Te lo advierto Si no cancelas este velorio Ahora mismo Te aseguro que haré un escándalo Perfecto Eso ayudaría mucho ¿Por qué? Porque si hay un escándalo Habrá más público No tienes corazón ¿Quién es? Si es el vecino Lo echaré Buenas noches Buenas noches Lamentamos Venir a esta hora Buenas noches Hicimos venir a pedirle Dos invitaciones Para el velorio De Dimitri Resnishkin Oh, claro, claro Haré Que los dejen entrar Solo que no habrá Ningún velorio ¿Cómo que no? Ah Pero la televisión Dijo que empezaba A las nueve de la noche No le presten atención Es mi cuñado Está demente ¿Yo? ¿Otro hermano? ¿Cómo que otro? Y no estoy demente No estoy demente Pero ella sí Y Dimitri tiene un solo hermano Por favor, no lo escuchen No está en sus sentidos De verdad Y si pueden Arréstenlo No podemos hacer eso, señora Para arrestarlo Él tiene que hacer algo ilegal Como mínimo Atacarte No le ataqué Ni nada de eso Qué mal Bueno Ya nos vamos Esperen ¿Pueden llevarme En su auto? No quiero estar A solos con él De acuerdo Gracias Gracias Así que quieres Un escándalo Te daré Tu escándalo Uno No se da cuenta De lo que tiene Hasta Que lo pierde Para siempre Mi buen amigo Estos últimos días Estuve Releyendo los libros De mi amigo Dimitri Me reí Y También lloré Pero yo pensé ¿Cómo puedo expresar Este sentimiento Tan desgarrador? Pero la persona Más indicada Para expresar Este sentimiento Es la que estuvo A su lado Siempre Su esposa Elena Resnishkin No te demores ¿Bien? No te preocupes ¿Saben cómo es Vivir con un Gran genio? Yo lo sé Muy bien Es como Vivir con esa persona Y dejar Todo tu pasado Atrás Las mujeres Luchan por la independencia Y yo me sacrifiqué Para Estar con una Escritor Y no me arrepiento Dimitri Nos dejó Esto a todos Y aunque no Escribí Ningún libro Él dejó Trozos de mi alma En cada uno De ellos Gracias Muchas gracias Bravo Elena No me lo esperaba Puedo llegar A sorprender A muchos Tenemos Un anuncio Su último Libro El noveno círculo Del paraíso Está agotado Pero Llegará un nuevo Lote Pasado mañana ¿De acuerdo? Además Amigos Podrán adquirir Este libro Por internet Y si compran Dos de ellos Les saldrán En el precio De uno Esperen Paren todo Con permiso Gracias Detengan todo Este circo Bien Observen Dimitri está vivo ¿Ah? Dimitri sigue vivo ¿Aún no encuentran su cuerpo? Es mi cuñado Está demente Deben escucharme Si se los estoy diciendo en serio Deben irse a casa ahora mismo No hagan velorio Porque aún no encuentran el cuerpo Dimitri vive Es suficiente Sáquen a este demente ¿Me llamaste demente? Dimitri vive Dimitri vive Soy su hermano Deben escucharme Hay algunos que aún no Superan su muerte Yo también deseo Que esté vivo Y aunque mi mente Trata de concientizar su muerte Mi corazón se niega a hacerlo Porque esto Es muy duro Toda la élite creativa del país Rindió el último homenaje Al famoso escritor Dimitri Resnishkin Que falleció siendo tan joven Siento que exageran El velorio fue inaugurado Por el editor Eduard Gromov ¿Cómo puedo expresar Este sentimiento Tan desgarrador? Tras ese breve Pero conmovedor Discurso Eduard Le cedió la palabra Elena Resnishkin Quien era la esposa Del escritor Pero por desgracia El velorio fue interrumpido Por un admirador El famoso escritor Resnishkin El cual estaba muy alterado Aún no encuentran Su cuerpo El admirador Fue detenido Y neutralizado De inmediato Por las autoridades Eh ¿Qué están haciendo? Elena también organizó Un fondo En memoria de Dimitri Al que todo el mundo Podrá transferir dinero Para poder construir Una fundación En nombre del escritor ¿Una fundación? ¿Qué les ocurre A estos dos? Esto está muy mal Es injusto Es injusto Estuviste Magnífica Magnífica Anoche Espectacular Gracias Tengo dos entrevistas Hoy Y una invitación A un programa Dimitri Resnishkin Es la noticia Del día Me alegra Y ese demente También ayudó Toma asiento ¿Y de mí Encontraste algo ¿Cierto? ¿Algo nuevo? Sí Una historia Completa ¿Ves que sí Tenía algo? Lo sabía ¿Cómo se llama? Rescatado Del abismo Qué gran nombre Vamos Tráelo Lo haré Pero con una Condición ¿Cuál es? Mi condición Es que quiero Convertirme En socia Del editorial ¿Perdón? Que quiero Convertirme En socia De su editorial Y tener El 50% Es algo Inesperado Escucha ¿Por qué quieres Esa asociación? Es muy fastidiosa No la quieres Con todo el entusiasmo Que despierta El libro De mi esposo No tengo ningún problema Para encontrar Otro editor Que acepte mis términos Espera Entendiste mal Yo Solo quise decir Que lo pensaré Recuerda que la obra La tengo yo Así que te recomiendo Que pienses rápido Está bien Acepto Perfecto Pero si seremos socios Quizás debamos hacer Nuestra relación Más Íntima Edward No puedo Porque Soy fiel A la memoria De mi esposo Claudia Te tengo noticias ¿Cuáles? Sé que son grandes amigas Ahora podrán verse Todos los días Elena está a punto De convertirse En copropietaria De la editorial Observa eso Está muy feliz Sí, yo también Prepara su oficina Y explícale todo Tengo que ir Que les vaya muy bien Adiós De acuerdo Y bien ¿Vas a renunciar? ¿Bromeas? Jamás Veré desde primera fila Lo mal que te irá ¿No querrás decir Que verás Cuando te eche de aquí? No lo creo Dulce jefa Tengo contrato Hasta el año que viene Bien Voy a estar En mi oficina Prepárame un café Y no escupas En la taza Espera Muy dulce Trae otro Abierto Hola Hola ¿Dónde estabas? Quise ir a comprarme algo Ya veo Eso Un abrigo de piel ¿Así es? ¿Qué ocurre? ¿No lo ves? Elena ¿De verdad no lo ves? ¿No recuerdas Cómo nos conocimos? ¿Cómo puedes ir a esa tienda Y comprarte un abrigo de piel? Bueno Antes no quería un abrigo Pero ahora sí ¿Y los animales? ¿No son nada? Dimitri ¿Por qué te comportas así? Si lo quiero Lo compro Elena ¿Quién eres? No eres la chica De quien me enamoré ¿Qué ocurre? ¿Esa chica Acaso desapareció? ¿Y tus principios? Cariño No hablaremos De eso ahora Más bien Hoy estuve Ocupándome De tu trabajo Todo el día ¿Ya empezaste a escribir? No ¿Por qué? Debes empezar a escribir Todo el mundo Está hablando de ti Hablan de mí Porque estoy muerto Pero eso no interesa Debes Aprovechar esto Cariño Pensé en esto Todo el día Y llegué a una gran decisión No escribiré Más libros Para mujeres No más El décimo círculo Del paraíso El undécimo O cualquier otro Me cansé Estoy muerto Y escribiré Lo que quiera Cariño Pero solo sabes Escribir esas novelas Para mujeres Dices que ya no soy La chica De quien te enamoraste Pero tú ya no eres El hombre que admiraba Y que también amaba ¿A qué te refieres? Yo conocí A un escritor Que era talentoso Y creó mi libro favorito El Viento Frío de Agosto ¿Y luego? Luego Su brillo se fue Tus libros se venden también Porque Edward sabe Cómo venderlos La verdad es que tu escritura Fue decayendo En cada publicación ¿Dices que son cada vez peores? Lo lamento Hagamos Lo que cada uno Sabe Hacer Tú Haz otro libro De la serie Círculos del Paraíso Y Edward y yo Nos encargaremos De venderlo Cielo Di algo No Jamás Volveré a escribir ¿Por qué? Porque Dimitri está muerto Y no puede escribir más ¿Y ahora de qué hablas? ¿Te molesto? Mejor me voy ¿Por qué te irás? Porque no quiero saber nada De tu idea cínica Velorios Historias que tenía guardadas Y una fundación Elena Todo es Cínico Dimitri, por favor No No eres el mismo Que escribió El viento frío De agosto No podrás escribir Nada parecido Quizás es cierto No volveré a escribir Jamás en la vida No No volveré Correo Querida Elena Pensé con mucha seriedad De lo que me dijiste Y es verdad Soy un bueno para nada Escribo libros mediocres Y vivo una vida Sin desafíos Y lo entendí No puedo seguir viviendo así Por eso Me marcho No me busques Decidí tomar la firme decisión De ir más allá Del círculo polar ártico Adiós para siempre Elena Dimitri se irá Para siempre Y no volverá Gracias Por tu sinceridad Hasta nunca Hasta nunca Hola Quiero enviar esta carta Por mensajería Permítame la carta Sí Se enviará mañana temprano De acuerdo Anote la dirección Sí, sí Ya voy ¿Quién será a estas horas? Hola Sí, hola Necesito tu ayuda ¿Qué quieres? Préstame dinero Ah No lo haré ¿Por qué? ¿Por qué le prestaría dinero Al vecino de mi hermano? Ni nos conocemos Buenas noches, amigo Nicolai Soy yo Soy tu hermano Dimitri Mejor entra